Continuamos hablando de buenas noticias locales, porque la presencia social en el deporte se siente en el municipio por estos días, gracias a un grupo de amigos sonsoneños y gracias también a la empresa Armédica, que han logrado entregar alguna dotación deportiva a los deportistas del municipio de Sonson. Un grupo de amigos sonsoneños en alianza con Armédica, realizó durante esta semana una importante donación de implementos deportivos para los procesos del fútbol formativo y otros deportes de la localidad. En el momento del día de hoy estamos entregando 48 uniformes, 8 balones e implementos más deportivos para toda clase de deportes. Gracias a Armédica por esta gran colaboración, el gran apoyo que ha tenido para Sonson en el deporte. A ver, yo creo que la gente le está apostando a mejorar el tecido social de acá del municipio, tanto desde la parte deportiva, porque nosotros pensamos que siempre es primero persona y después deportista. Y por eso es que le estamos apuntando a esto. Todo el mundo está llegando, también invitando a la gente que llegue a apostarle a esa propuesta, a gestionar, a dar, a brindar un uniforme, lo que ellos tengan presente para estos muchachos, para alejarlos de los círculos viciosos que tenemos. O sea que es una invitación, tanto a ellos como a nosotros, y una retribución para ellos de agradecimiento por lo que hacen por nuestros jóvenes del municipio. La empresa Armédica, en cabeza de los doctores Ricardo Pineda, Karen Sánchez, Juan Camilo Díaz, Fernando Pineda y Leonardo Pineda, posibilitó esta entrega que impactará de manera positiva la práctica deportiva de la población sonsoneña. Para mí es una gran satisfacción, Johan, debido al apoyo que tienen estos jóvenes con Armédica, con Rolando Zapata en Estados Unidos, compañeros que aportan, podemos tener este gran logro acá. Y siempre estaremos unidos, siempre estamos dispuestos a hacer alguna cosa con nuestro pueblo. Gracias a los de Estados Unidos, gracias a América, gracias a Gallina, que se dedica al tiempo, pues no es nada fácil uno dedicar y dividir el tiempo entre la familia y el deporte. Así que siempre pueden contar con nosotros. Sí, Johan, yo creo que eso es lo más esencial, que tratar de darle una alternativa a esos muchachos, que el deporte es una salida, que el deporte te enseña a jugar en equipo, que el deporte te da disciplina, te da liderazgo y vas a tener amigos para toda la vida. Me viene que Humberto y yo ya llevamos como 50 años de amigos y aquí estamos todavía en una cancha de jugo.